Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Y haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo de la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo de la espera de verte llegar Y no sé dónde está Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Y no te hubieras景 No hay nada más difícil que vivir sin ti Gracias.